Hechos Guatemala desde la ciudad capital de Guatemala. ...en este 25 de febrero aquí, Hechos Guatemala desde la ciudad capital de Guatemala, para todos ustedes con información de primera mano en una jornada importante para la política de nuestro país. Regresa Alfonso Portillo a Guatemala y tenemos la cobertura aquí en Hechos, todos nuestros equipos desplegados en el aeropuerto internacional La Aurora para dar cobertura a este evento importante. El regreso del exmandatario acusado de lavado de dinero, ya ahora en este día regresa a su tierra y hay que ver qué futuro político le espera a este señor. Vamos a comenzar con la cobertura entonces, bienvenidos a Hechos Guatemala. Ya nuestro reportero José Miguel Castañeda se encuentra en el salón de protocolo del aeropuerto internacional La Aurora, a la espera de la conferencia de prensa que va a ofrecer el exmandatario Alfonso Portillo. José Miguel Castañeda, ¿cómo está la cosa? Ya están a la espera, ya se tiene algún horario previsto para el inicio de esta conferencia de prensa. ¿Cómo está la situación allá en La Aurora? Gracias por el cambio Joaquín, te cuento, ya el salón de protocolo del aeropuerto internacional La Aurora se encuentra preparado para poder darle la bienvenida en el caso de los familiares y amigos del expresidente Alfonso Portillo que ya se encuentra en esta sala. Aún se desconoce si ya ha aterrizado la aeronave, no se tiene acceso hasta la pista aérea. Lo que se ha podido recabar de información es que hubo un retraso de aproximadamente 15 minutos desde que partió el vuelo de Estados Unidos. Se espera que a esta sala donde se brindará la conferencia de prensa, el expresidente Alfonso Portillo ingresa aproximadamente a las 8 y media de la noche, sin embargo podrían generarse algunos minutos de retraso. Este es mi reporte de momento, Joaquín, regreso contigo. Muchas gracias a José Miguel Castañeda por la información. 8 con 6 minutos se tenía previsto el arribo del vuelo en donde viene el exmandatario, pero ya escuchamos, hubo atraso en este mismo, por lo que se espera que a las 8.30 esté llegando a suelo guatemalteco Alfonso Portillo Cabrera. Este es el momento, las imágenes que vemos en pantalla fueron captadas por su esposa Evelyn Morataya. Él salía del penal en Denver, Colorado, en donde cumplió la condena de 70 meses por lavado de dinero, dictada por un juez de Nueva York. Él fue recibido por un sobrino, ahí lo vemos con un semblante sonriente, ya dispuesto a viajar a su país, terminando su condena. Bueno, y con silbatos, con canciones, con alegría y con júbilo, miles de guatemaltecos desde hace varios días en distintos municipios de Zacapa realizaron caminatas y marchas como muestras de apoyo y celebración por el retorno del expresidente Alfonso Portillo, donde ni el calor ni el tránsito vehicular fueron impedimento para que estos portillistas marcharan y anunciaran a viva voz el agradecimiento por la ayuda del expresidente al oriente del país durante su administración en Guatemala. Es un apoyo de bienvenida al licenciado Alfonso Portillo, lo cual él, como paisano de nosotros, pues lo estamos esperando con mucho amor y mucho cariño, ya que aquí en Zacapa, pues sabemos de que él es parte de nosotros también. Y ahora para nuestra audiencia joven, más que todo, hacemos un recordatorio de Alfonso Portillo, de dónde salió este señor, cómo se involucró en la política guatemalteca y cómo llegó a parar a la cárcel. Vea la siguiente nota para tener esta información, solo aquí, en Hechos. Alfonso Antonio Portillo Cabrera, un empresario y político, fue presidente de Guatemala del 14 de enero del año 2000 hasta el mismo día del 2004. Nació un 24 de septiembre de 1951 en Zacapa, Guatemala. A los 19 años se mudó a México, donde estudió Ciencias Jurídicas y Sociales, en la Universidad Autónoma de Guerrero y posteriormente un supuesto doctorado en Ciencias Económicas en la Universidad Nacional Autónoma de México. Se maneja la hipótesis que, aunque Portillo sí tuvo acceso a una educación superior en México, no fueron más que diplomas de participación que de ninguna manera equivalen a títulos universitarios de alto nivel, como licenciaturas o doctorados. Durante los años de 1970 se vinculó a organizaciones indígenas de la izquierda. Durante el periodo en que estudió en México ocurrió un accidente armado en el cual murieron dos personas, incidente que saldría a la luz más adelante en su carrera política. Portillo se incorporó al Partido Socialista Democrático más adelante en 1989, a la Democracia Cristiana Guatemala, del cual llegó a ser secretario general en 1995. En la administración reformista de Ramiro de León Carpio, Portillo encabezó un grupo de diputados demócrata cristianos y presidió las comisiones de asuntos municipales, economía, comercio exterior e integración parlamentaria. Se retira más adelante para integrarse al partido de derecha Frente Republicano Guatemalteco, fundado por el general Efraín Ríos Montt. Poco después de entregar el poder, Portillo fue acusado de corrupción y malversación de fondos, por lo que huyó del país, estableciendo su residencia en México desde el 7 de octubre del 2008 y fue enviado de regreso a Guatemala para ser juzgado. En 2010, el fiscal neoyorquino acusó formalmente al expresidente de un delito de lavado de dinero de hasta 60 millones de quetzales. Portillo fue extraditado para ser juzgado y sería el primer expresidente de Guatemala en ser juzgado en Estados Unidos. Fue un martes del 18 de marzo de 2014 cuando el expresidente reconoció su culpabilidad y fue condenado a 70 meses de prisión, pero fue beneficiado con una reducción de pena, lo cual lo llevó a la libertad este 25 de febrero de 2015. Con información de Miran Figueiras, Azteca Noticias. Positiva o negativa, fue evidente la popularidad del gobierno de Alfonso Portillo en nuestro país después de ganar las elecciones en 1999 en contra de Óscar Berche. Estos son algunos detalles de la administración de Portillo. Aunque los detractores de Portillo le acusaron de ser una marioneta de su mentor Efraín Ríos Montt, el expresidente insistió en describirse como un político progresista de profundas convicciones sociales que admiraba al Che Guevara y que creía sin reservas en los acuerdos de paz. Y fue así el 26 de diciembre de 1999, durante la segunda ronda, donde certificó su triunfo con un abultado 68.3% de votos a favor. Su gobierno contó con altos niveles de popularidad. Dentro de sus logros están los subsidios para la construcción de viviendas populares, el impulso a la reforma educativa y la capacitación docente. Incrementó el salario mínimo. En su gobierno se desmonopolizó la industria azucarera. Además, se implementó un seguro de vida obligatorio en el transporte extraurbano, la tarifa social en el servicio de electricidad y fundó escuelas de educación física, entre otros. Pero aunque sus obras fueron positivas hasta cierto punto, a muchos les pareció corto, pues al concluir su mandato, Portillo fue acusado de utilizar su autoridad para lavar y malversar millones de dólares. Una acusación presentada en el Tribunal Federal de Nueva York. Miriam Figueiras, Azteca Noticias. Imagínese, regresa Alfonso Portillo a Guatemala en un año electoral a prácticamente dos meses de que se convoque a elecciones. Damas y caballeros, la cosa se va a poner interesante. Pero, ¿por qué estuvo preso Alfonso Portillo en Estados Unidos? Su llegada a Guatemala ha generado distintas opiniones. Unos dicen, ¿por qué la condena no fue más larga? Otros, como ya vimos, lo celebran con bombos y platillos. Pero esta es una crónica de el por qué Alfonso Portillo estuvo preso en Denver, Colorado, Estados Unidos. México, 7 de octubre de 2008. El expresidente Alfonso Portillo Cabrera fue extraditado de México. En Guatemala pagó una fianza de un millón de quetzales por su libertad. Intentó huir de la justicia en 2010, pero fue capturado en el intento mientras iba rumbo a Belice. Había sido acusado por lavado de dinero por parte de la Fiscalía de Nueva York, Estados Unidos. Portillo se enfrentaba ante una posible condena de hasta 20 años de prisión. La cárcel de máxima seguridad de Fraijanes II fue el nuevo hogar del expresidente en 2010. Y en 2011 se dictó la sentencia, donde quedó absuelto por falta de pruebas. Pero ese mismo año, en agosto, se dictaminó que debía ser extraditado a Estados Unidos. Un viernes 24 de mayo de 2013, Portillo fue extraditado al país norteamericano y fue al siguiente año en que el exmandatario reconoció su culpabilidad e inicia el cumplimiento de su condena el 30 de agosto del mismo año en la Correccional Federal de Engelwe, Colorado. Su condena fue reducida por buen comportamiento y su libertad y llegada a Guatemala se estableció para este 25 de febrero de 2015. Miriam Figueiras, Azteca Noticias. A pesar de todo esto y a más de 10 años de haber sido presidente de la nación, Alfonso Portillo todavía cuenta con un evidente apoyo, principalmente de la población del oriente del país. Vea lo que está sucediendo en el aeropuerto internacional. Ahora, Azucena Alvarado está allí con todos los que apoyan a Alfonso Portillo. Azucena, buenas noches, bienvenida. La pantalla de hechos es tuya para que nos relates qué está pasando afuera de la terminal aérea. La presidencia de la Nación y la Correccional Federal de Engelwe, Colorado. ¡Gracias! ¡Gracias! Difícil escucharle a Susana Alvarado, nuestra reportera, debido a la cantidad de bullicio que está haciendo toda esta gente que llega a apoyar al exmandatario Alfonso Portillo. Nuestro reportero José Vega también está en el Aeropuerto Internacional La Aurora a minutos de que se estime arriba el avión que viene con bastantes pasajeros y Alfonso Portillo es uno de ellos. José Vega, ¿cuál es la información desde la terminal aérea? La pantalla de hechos es tuya. Adelante. ¿Qué tal, Joaquín? Muy buenas noches. Un gusto saludarte, pues, tal y como lo decías, me encuentro en la sala de protopolo del Aeropuerto Internacional La Aurora, en donde se está a la espera del expresidente Alfonso Portillo. En unos minutos ya estará acá, en esta sala, en donde estará brindando una conferencia de prensa a los diferentes medios, tanto nacionales como internacionales. Se espera, entonces, que hable él de acuerdo a los planes que tiene de futuro en nuestro país y más, pues, se tiene bastante incertidumbre si pueda o no participar en las elecciones generales de este año. Joaquín, es la información que yo tengo hasta el momento. Regreso contigo a Estudios Centrales. Muy buenas noches. Muchas gracias a José Vega por la información. A la espera, entonces, de que dé inicio a esta conferencia de prensa, ¿qué tendrá que decir Alfonso Portillo a su arribo a Guatemala? No lo sabemos aún, pero usted lo va a ver aquí, en Hechos Guatemala. En nuestro país no se le pudo comprobar absolutamente nada al expresidente Portillo, pero eso sí, en Estados Unidos lo pidió la justicia por lavado de dinero. Esto es lo que sucedía. Era las 10 de la mañana del 24 de mayo de 2013, cuando se conoció la noticia de la extradición del expresidente Alfonso Portillo hacia los Estados Unidos. Desde el Centro Médico Militar fue llevado bajo un fuerte despliegue de seguridad hacia la Fuerza Aérea Guatemalteca. En ese lugar, soldados del Ejército restringieron el acceso a los medios de comunicación. Ya en el interior, una aeronave esperaba al exmandatario, a quien agentes de seguridad apenas dejaron expresar unas palabras. Posteriormente, lo subieron a un jet privado. En el lugar, el abogado defensor de Portillo indicó que la extradición se realizó sin argumentos legales, tras una aparente orden del Ministerio de Gobernación. A pesar de que hay exhibiciones personales, interpuestas en la sala primera, a pesar que hay amparos pendientes todavía, a pesar que en la CC hay amparos y recursos y apelaciones, a pesar de que el señor Alfonso Portillo está enfermo y en un hospital, aún así se lo lleva. Los periodistas fueron agredidos verbal y físicamente por soldados del Ejército en el intento de obtener detalles de qué sucedía en la Fuerza Aérea. Simpatizantes del expresidente se hicieron presentes para manifestar su apoyo, como el dirigente de los expatrulleros de Autodefensa Civil, quien mostró su descontento por la extradición. Es una vergüenza para nuestro país que Alfonso Portillo, un defensor de la gente más necesitada, hoy lo lleven como un delincuente. Acá le atribuimos al gobierno central. La embajada americana deje de meter las narices ya en Guatemala. Guatemala es independiente, pero tenemos presidentes que lamentablemente son vendepatrias. Mientras todo esto sucedía, no se permitía obtener la declaración del expresidente, quien estaba a bordo del jet, que lo llevó con destino a Nueva York en los Estados Unidos. Finalmente, a eso de las 10.40, la aeronave despegó con rumbo al país norteamericano, cumpliendo así con la extradición solicitada por el delito de lavado de dinero. Te cuento que Alfonso Portillo no fue el único, ni es el único acusado, ni señalado de recibir sobornos de Taiwán. El expresidente del Salvador Antonio Flores y también expresidente de Panamá Ricardo Martinelli son señalados de corrupción por recibir este mismo tipo de dinero de Taiwán. Incluso el expresidente taiwanés Chen Shui-bian en esa época fue acusado de corrupción y ahora cumple cadena perpetua. Él fue sentenciado en 2009. Pero yo le quiero preguntar a usted, ciudadano guatemalteco, detrás de la pantalla de Hechos Guatemala, ¿qué opina? Aquí le tenemos la pregunta que está colgada en nuestras redes sociales, en arroba Hechos Guatemala, en Twitter. ¿Cuál cree que es el futuro político de Alfonso Portillo en Guatemala? A pesar de ser confeso, un delincuente confeso por lavado de dinero, ¿usted cree que su participación en el ruedo político es positiva o negativa? ¿O le deberían de dar cabida a Alfonso Portillo en la política del país? Responda en arroba Hechos Guatemala. Vamos a dar lectura a su opinión. Ya veíamos el apoyo que tiene Alfonso Portillo en el aeropuerto internacional Aurora y también en el oriente del país. Pero, ¿por qué es que la gente le tiene tanto cariño al expresidente? Aquí le mostramos esta información para que usted, pues, tome sus conclusiones. Gran expectativa ha generado la llegada del expresidente Alfonso Portillo a suelo guatemalteco. En parte porque diferentes sectores del país juzgan los actos cometidos antes y durante su periodo al frente del gobierno. Otros, en cambio, elogian lo hecho por él en beneficio del Estado. Lo cierto es que durante el periodo como primer mandatario de la nación, según Juan Francisco Reyes López, su entonces vicepresidente, entre lo bueno y lo malo, lograron avances importantes para la economía guatemalteca. Que un aspectos para alimentar al fisco de recursos, pues reconoce que la carga tributaria del país siempre ha sido de las más bajas de Latinoamérica y su gobierno no fue la excepción. Como el gobierno no produjo... Alfonso Portillo, para definir aspectos a futuro. Además, mencionó que aún no se tiene ningún plan para trabajar en conjunto. José Carlos Vega, Azteca Noticias. Usted espérelo en la comodidad de su hogar o en donde quiera que nos esté sintonizando. La llegada del expresidente es responsabilidad informársela de nosotros. José Vega está en el salón de protocolo. Ya todo está preparado para la conferencia de prensa que va a dar Alfonso Portillo a su arribo a Guatemala. Ya escuchábamos de algunos minutos de atraso en el vuelo que viene de Dallas, Texas, hacia nuestro país. José Vega, ¿cuál es la información desde el salón de protocolo? Pues sí, Joaquín, efectivamente ya el avión donde venía Alfonso Portillo, expresidente de Guatemala, ya aterrizó. Ya está en la pista, solamente se está en la espera del proceso de revisión y papeleo, como se le acostumbra a llamar. En unos minutos se estará entrando entonces a esta sala de protocolo, en donde atenderá a la prensa, tanto nacional como internacional, como lo mencionó anteriormente, para dar una conferencia de prensa y expresar lo vivido en aquel país y lo que tiene planes a futuro en nuestro país. Así que estamos en la espera. Continuaremos con la información. Joaquín, regreso a Estudios Centrales. Esta información que obtenemos desde el salón de protocolo...